que estaban muy interesados en aplicar una prueba poligráfica, que habían hecho una investigación y que les habían dicho que este es una empresa certificada. Y que la cándida del gobierno quería aplicarse la prueba. Yo les digo, me sorprendió mucho, yo les dije, bienvenido, yo les digo una cosa de antemano, no, las pruebas quedan grabadas, se pueden borrar las gráficas, y si la señora no va a hacer, van a hacer unas preguntas que hagamos nosotros, y no se puede dictar nada. Nexos con crimen organizado, haber cometido actos de corrupción en los pequeños funciones, consumo de drogas ilegales, y haber recibido financiamiento del crimen organizado para las campañas políticas. A ver, es una entrevista que dura entre una y dos horas, la señora cuando se le hicieron esas preguntas en este tema de cara a cara, le dio explicaciones, y lo único que dijo que en alguna ocasión se la acusó, obviamente se checó con el polígrafo. La señora negó rotundamente participar en cualquiera de estas actividades, y se le dijo a la señora, bueno, vamos a checar, que lo que usted no esté diciendo sea verdad, ya con el polígrafo colocado. Efectivamente, la señora contestó con total veracidad estas preguntas. Por tanto, hasta el día de hoy, en el desempeño de sus funciones, no ha cometido ningún acto fuera de la ley, ni tiene, ni tiene, ni tiene un crimen organizado. Mire, ha trabajado muchos gobiernos, gobiernos peristas, perredistas, panistas. Jamás han tenido el tiempo suficiente los funcionarios a aplicar esta prueba. La señora, es algo insólito, créanme lo que, lo digo más como mexicano, a la señora se le sometió con todo el rigor de todo el procedimiento que marca la normatividad internacional, se le presionó hasta tres gráficas, no se le encuentra a nadie, se le quitó su celular, la señora contestó muy claro, o sea, no mintió. Es que es la única que lo ha hecho. Cualquier ciudadano o cualquier organización política puede decir, no creemos en la confiabilidad, se puede mandar a los máximos tribunales que analicen este tema y varias situaciones de comunicación. En verdad, no dijo mentiras. La señora, hasta el día de hoy, no ha tenido nexos con crimen organizado, no ha hecho mal uso de los recursos en el desempeño de sus funciones como funcionaria pública, ni ha recibido recursos del crimen organizado por su campaña. Y créanme lo que es un hecho inédito, un hecho inédito en este país, y no porque lo haya hecho yo. Yo trabajo, trabajo con el Banco de México, trabajo con grandes cadenas hoteleras, la iniciativa privada la utiliza mucho. Y sí tenemos gran presencia, le digo que hemos hecho más de 40 mil liberaciones poligráficas en estos 10 años, y nunca había sucedido esto.